Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. En realidad, el proyecto fue presentado por el Ejecutivo, por el gobernador, el contador Jorge Milton Capitanich. Nosotros, el día pasado viernes, en la gestión extraordinaria, hemos votado el bloque de frente chaqueño. Este proyecto que evita la ejecución, el desguace, el remate de la cooperativa de la Unión. Como sabemos, este es un problema de vieja data, donde nosotros lo que queremos, junto al gobernador y al poder legislativo, es salvaguardar los empleos que están trabajando 40 familias, y también la capacidad productiva de la cooperativa, que en este momento son las fábricas de chacinados que tienen, pero en realidad hay que hacer un trabajo mancomunado, conjuntamente con distintas entidades. También se suma al municipio de San Espeña, que ha declarado patrimonio público de este lugar, debido a que es cooperativa, es cooperativa ya más de 80 años que está en nuestra ciudad, y representa el espíritu emprendedor de todos los sanespeñenses, y tiene un sentimiento que nos une, y es por eso que hemos, en el día de ayer, con el diputado Juan Manuel Pedrini, hemos entregado a los dirigentes y hemos estado con los trabajadores para ponernos a disposición y seguir trabajando, porque para que esto no sea solamente que dentro de 180 días volvamos otra vez a la prórroga de esta ley, sino que presentemos un proyecto que sea sustentable y que es durable en el tiempo. Claro. Diputada, ¿qué alcances va a tener esta ley? ¿Y qué significa la suspensión de ejecuciones? Para que la gente más o menos esté al tanto y entienda. Bueno, la suspensión de ley, la cooperativa, tiene una deuda muy importante con la FUT, y con otras entidades y también con algunos abogados por los ejecuciones de problemas, por lo laboral, y lo que hace, digamos, esta ley es evitar a uno que vaya a la quiebra directamente, y si bien hay una ley de quiebra que se ha votado a nivel nacional, porque debido a la pandemia muchas empresas iban a quiebrar, nos pareció, digamos, que la jueza se adelantó con respecto a ya sancionar esta ley de quiebras, entonces con esto evitamos que la cooperativa no se desguace, y la verdad que esto también trajo una incertidumbre en las 40 familias de trabajadores de esa cooperativa, debido a que los proveedores también tienen una incertidumbre porque no saben si entregar su materia prima para ser, en este caso, ser la faena, y por eso que nosotros nos presentamos y damos ese certificado de garantía, debido a que estos seis meses la cooperativa va a seguir trabajando y con esto evitamos la ejecución de la misma, pero, como te decía anteriormente, debemos trabajar en un proyecto que sea sustentable en su tiempo, debido a que muchos de ellos lo que no han manifestado es que son trabajadores que están hace mucho tiempo en la cooperativa y que si hoy se quedan sin trabajo es muy difícil de poder insertarse a un nuevo trabajo. Sabemos que en el mundo del trabajo cada vez las empresas son exigentes, y la verdad que eso a nosotros no nos gusta, por eso tenemos un proyecto que no han presentado, nos vamos a reunir con el ministro Lipton la semana que viene para ver, digamos, la posibilidad de desarrollar un proyecto productivo y que sea sustentable en el tiempo. Consideramos que hay recursos humanos y recursos tanto de las entidades que se han presentado para poder aportar, ya que esta cooperativa representa, digamos, un sentimiento muy enorme para todos los homogenenses, y me parece que ese trabajo mancomunado hoy tiene que unir para llevar adelante esta cooperativa que tanto frutos nos ha dado y tanto crecimiento se ha desarrollado en nuestra ciudad. Claro. Diputada, ¿cuál puede llegar a ser una de las opciones, dentro de este plazo de 180 días? Digo, para el POS, ¿no? Para que esto no quede en pan para hoy, pero hambre para mañana, ¿no? Exactamente, por eso yo ayer le manifestaba a los trabajadores y también a los dirigentes de que si uno no se pone a trabajar en un proyecto, primero lo que hay que hacer es ver qué posibilidad existe, ya que el gobernador tiene, de la provincia, Jorge Milton Capitanich, tiene una muy buena relación con el Gobierno Nacional, ver la posibilidad de cómo arreglar la deuda de la AFIP, debido a que la cooperativa tiene muchos bienes inmuebles, pero todos están enajenados por la AFIP. Entonces, ver, digamos, la posibilidad de cómo pagar algo de esa deuda con algún bien es una idea que tenemos para evitar, digamos, de limpiar de alguna manera esa cooperativa y que la verdad que ya se han realizado muchas ayudas desde distintos gobiernos, esto no es nada nuevo, desde hace mucho tiempo, pero creo que la dirigencia también tiene que tener una mirada empresarial y ayornarse a los nuevos tiempos que tenemos. Por eso hay que juntarnos con el INAES, hemos tenido reuniones con ellos, también con el local, con la subsecretaria de Agricultura de la provincia, y, bueno, con el ministro, ver un proyecto sustentable y ver, digamos, cómo también con el síndico de la cooperativa ir viendo la deuda que tiene y de esa manera ver si tiene una solución tanto a corto y a largo plazo. Diputada, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, como siempre. Un beso enorme. Hasta luego. Muchas gracias. Muy amable.